Muy bien, estamos en esta oportunidad con Daniela Gramont, el ex coordinador de proyectos en la Frederick Ebert, una institución interesante que trabaja en el país hace muchos años ya, y vamos a hablar sobre el tema de Bolivia, la geopolítica, la geopolítica de la transición energética que tenemos que tener, y cómo se está moviendo todo esto, Dani, cómo están respondiendo también los países del entorno a esto que tienen supuestamente los países que cumplir hasta el 2030, que es el hecho de dejar la matriz energética que tenemos ahora, que es el gas, a ir más hacia la energía verde, que es una energía más eléctrica, digamos, en términos generales. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Sí, gracias Lorena por la invitación. Justamente hemos tenido nosotros una conferencia internacional el día de ayer, con varios puntos de vista para analizar esta geopolítica de la transición energética y Bolivia, así es como lo hemos llamado. Nuestro primer objetivo era traer al debate, y esto es lo que vamos a seguir insistiendo los meses que vienen, traer al debate público la necesidad de pensar este tema transición energética, que lo entendemos, es un proyecto diseñado y financiado más que nada por Europa y Estados Unidos, porque ellos son los que más están avanzando en este objetivo, como tú lo mencionabas, de descarbonización de las economías. Lo que se quiere es pasar una matriz energética de fósiles a renovables. Así es. Esto tiene muchos fines por detrás. En primer lugar está el más visible, es el de tratar de mantener la temperatura del planeta, tomando en cuenta que la mayor parte del dióxido de carbono proviene de la energía fósil. Entonces, tratar de cambiar esta matriz para mantener y lograr este objetivo de no pasarnos este 1, 1,5%. Pero por detrás sí existen objetivos más geopolíticos, como por ejemplo, la de alta dependencia de los combustibles fósiles. Ahora, con el ataque de Rusia y Ucrania ha quedado claro, Europa ha quedado en una situación muy vulnerable, sin el gas. Alemania. Alemania principalmente. El Medio Oriente, Arabia Saudí, ha tenido ahora una voz propia, siendo un aliado histórico de Estados Unidos, teniendo muchos intereses en el Medio Oriente, contrarios a países liderados por Irán. En este momento está también cercana a China y a Rusia, teniendo muchos negocios con Rusia. Estados Unidos, inclusive con una visita de alto nivel, no logró cambiar este rumbo. Entonces, claro, la transición energética también tiene mucho sentido desde ese punto de vista para Occidente. Pero además, el tercer objetivo detrás de esto es poder hacer más eficiente sus industrias. Ante esto, ¿dónde quedamos nosotros? Esa era la pregunta ayer. Y claro, nosotros tenemos, como Bolivia y hablo, un gran interés en la transición energética. ¿Qué dicen los analistas, los estudiosos, los investigadores sobre esto? ¿Cuál ha sido la conclusión del evento que ustedes han tenido ayer en la Frederic? Bueno, la conclusión general es necesario pensar más y actuar más sobre la transición energética. ¿Por qué? Número uno, tenemos compromisos, nosotros obligatorios, que esto está inclusive parte de los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. Pero además, hemos presentado los éndices nacionales. Entonces, sí tenemos obligación, pero además, en segundo lugar, estaría ya también la voluntad. Claro que queremos luchar contra el cambio climático. Claro que queremos poner nuestro granito de arena. A pesar de que no tenemos una industria grande, no tenemos una matriz energética que contamine, fósil, que se mantiene en industrias. Pero, al transitar hacia energía sostenible, estamos contribuyendo a mantener esta temperatura baja. Pero número tres, está ya la necesidad. La necesidad, sí, ayer salió la conclusión, necesidad imperiosa de pensar en otra fuente de energía, porque el gas está acabando. La electricidad también depende del gas en el país. Entonces, cuando reduce el gas, significa que está sin problema por ambos lados. Y otros expertos decían, Bolivia es de los países que más oportunidades tiene para la transición energética. Nuestra radiación en el altiplano nos da hasta 20% más de eficiencia con paneles solares, los mismos que instalarían otros países. Claro, todo esto es caro. Estamos hablando de millones y millones y millones. Y ayer salía el planteamiento. Hay mucho financiamiento. Estas finanzas verdes. No todo el mundo está girando hacia el concepto verde. Estas finanzas verdes que te pueden ayudar en esta transición. Lo único es tratar de clasificar para lo que es eso. Bueno, hay, pensando lo que tú dices, hay dos temas importantes aquí. Uno es la preservación del medio ambiente, porque también es inversión. Y el otro tema es el agua. El agua. ¿Cómo hacemos con estos dos desafíos que tiene el país? Claro, mira, otro análisis que, bueno, no fue ayer, sino lo tuvimos hace un mes en la fundación, que hablaba sobre la deforestación y el altiplano. Las sequías más recurrentes que vamos a ver en el altiplano son causa directa de la deforestación que estamos haciendo nosotros, los bolivianos, en el Amazonas. Además del cambio climático a nivel mundial, ¿no? Mostraban cómo esto impacta directamente. En este paralelo 23 a nivel mundial, si te fijas, los otros continentes son desiertos. Y, bueno, al lado de la cordillera, en Chile, es desierto. Si en el altiplano tenemos esta posibilidad de vivir, es por todos los árboles que están más abajo, en el Amazonas, y que viene la evaporación. Entonces, ahí también salía ayer la transición energética hablando del agua. Es decir, cuando pensamos en Bolivia, desde el mundo, decían expertos internacionales, pensamos en litio. Litio, 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 litio. Claro, ahora, si Bolivia va a querer entrar a este tren más que nada como proveedor de litio, un tema clave va a ser el agua. El agua. En el Salar todavía no hay suficiente información para ver cuánto va a ser el impacto. Si bien el litio es un mineral muy demandado, y como bolivianos yo creo que todos estamos esperando que sea exportado con el menor impacto ambiental, hay otras fuentes de ingreso que podemos hablar, como por ejemplo la eléctrica, ¿no? Con los paneles solares teniendo tanta radiación, siendo un país privilegiado en eso, no se habla. Si no más estamos pensando en, digamos, extraer de la tierra, que pensar que la tecnología nos puede ayudar a no pensar de la tierra para abajo, sino del sol hacia nuestros paneles y vender la electricidad. Dani, es importante hablar de esto porque también a nivel regional tenemos este proyecto de Vaca Muerta, del cual hablábamos antes de entrar a la entrevista, como que Vaca Muerta también nos está desplazando, o sea, como si nos estuviera empujando a que dejáramos de ser un país esencialmente gasífero. Nos está ganando espacio. Ya quieren tomar nuestro gasoducto también para poder ellos exportar. ¿Qué hacemos con esto? La inversión que está haciendo Bolivia en exploración de gas, ¿es suficiente? ¿Es correcta? ¿Estamos en el camino correcto? Sí, bueno, súper difícil decir si la inversión es suficiente. Yo vería en base a los resultados y más bien ahí sí puedo decir, no, necesitamos más, porque no hemos encontrado en este último tiempo y por eso es que Argentina, también viendo la reducción de producción de Bolivia, ha tenido esta gran inversión en Vaca Muerta, pero ahí también hemos hablado de este tema ayer, si vamos a hablar de transición energética y de esta nueva demanda de recursos, que ya no va a ser tanto hidrocarburos sino minería, no tenemos que repetir los errores del pasado, no puede ser que esta nueva ola sea extractivismo peor que antes. Y Vaca Muerta para mí sí clasifica como eso, como un proyecto, un destino que no queremos. A través del fracking. Es fracking. Mucha agua. A través de las nacionales, mucha agua, dinamitando a presión, perdón, la tierra, y luego un gasoducto que te va a cruzar toda Argentina, toda Argentina hasta el norte, para llevar esto, y Argentina ahora va a tener más, va a reducir su importación de gas, entonces reduce su salida de dólares, y además espera exportar para tener más ingresos, y todo esto ha sido con esta nueva tecnología, antes ni se hablaba, porque era difícil sacar. El fracking que tanta crítica ha tenido, bueno, eso se está aplicando. Y pensando en Bolivia... ¿Quién es la inversión, la contraparte argentina para llevar a cabo el proyecto de Vaca Muerta? Vaca Muerta es inversión extranjera, eso lo lograron con inversión extranjera, Chevron está por detrás, porque claro, si tú ofreces posibilidades de negocio, la suficiente seguridad jurídica, llegan a estas empresas, ¿no? ¿Pero para qué? Bueno, si vamos a tener que cruzar todo el país y aplicar fracking, en este caso estamos desesperados, era la premisa, nosotros deberíamos pensar, viendo un espejo en eso y decir, ok, hay mucha más demanda de minerales, ayer se hablaba de magnesio, niobio, tantalio, serelio, estos 36 que la Unión Europea ha clasificado como críticos, los tenemos, pero que no se vuelva nuestra Vaca Muerta, digamos. Que no sea, bueno, el oro, ¿no? El oro en Bolivia que se está pareciendo mucho a eso, que es, hay ingreso económico, antes me olvido de las variables sociales, de las variables ambientales, solo extraigo como se pueda, mercurio, pues no, creo que no es el camino. A nivel gubernamental, Dani, tenemos la ley 3058, se ha hablado de su modificación y de su ajuste, ¿qué piensas de esto? Sí, el proyecto nuestro en la FES se llama Transformación Social y Ecológica, entonces estamos tratando de proveer alternativas que sean económicas, de ingreso, de empleo, pero que además sean parte de este triángulo, ¿no?, de social y ecológico. Entonces no podemos en este, ya en el siglo XXI, en el año 2023, y con el calentamiento global tan avanzado que este año sí nos mostró la realidad, no podemos ya pensar, creo, solamente en un área, en una dimensión, porque además hay opciones, hay opciones, no es bueno creer que solamente es así un camino económico y es contrario a los otros y como Vaca Muerta hay opciones. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con economía digital, con cadenas agroforestales y ahora vamos a comenzar con turismo como propuestas y decir, sí, se puede, no solamente decir diagnósticos o que cada que hay reunión de expertos académicos concluyen que todo está mal en el mundo, en Bolivia, América Latina, y tienes alguna propuesta, no, no la tengo. Pues en este caso sí, nosotros estamos avanzando con trabajo de muchos expertos que contratamos para decir, hay opciones que cumplan este triángulo virtuoso, ¿no?, que incluye a lo ecológico. Subvención de los hidrocarburos, un tema político sobre todo y también, claro, por supuesto, la repercusión económica en el bolsillo de cada boliviano. Sí, bueno, ese es uno de los temas, creo, más duros en la agenda económica de Bolivia. No lo hemos tocado en la conferencia, en ninguno de nuestros eventos, porque creo que este es un tema que ya trasciende la nariz económico, ¿no?, y merece incluso hasta un diálogo nacional, pero sí tiene que abordarse. Tiene que abordarse. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son los desafíos para el país en esta agenda que tenemos que cumplir? Nos hemos comprometido internacionalmente, nos hemos comprometido con el propio país. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo ves los desafíos? Tomando en cuenta que estamos en las puertas de esta revolución verde, como se le llama, ¿no?, transición energética, revolución verde, que entiendo, ayer hemos dicho bien claro, esto es un proyecto, es un proyecto occidente, entonces, para algunos llamarle verde, incluso insulta, porque va a significar reducción de hidrocarburos, pero luego mucha minería. Pero entiendo, a las puertas de esta revolución del capital, podemos nosotros aprovechar para tener esta transición social y ecológica en el país, que incluye mucho financiamiento disponible. Va a haber un movimiento de capital tan tremendo a nivel mundial, con toda la premisa verde, verde, y que podemos subirnos. Es la gran recomendación que tenemos, ¿no?, de tratar de ver, en primer lugar, descarbonización de nuestra economía a través de energía sostenible, que puede haber mucho financiamiento. ¿Descarbonización? A través de la energía alternativa, renovable, ¿no?, la fotovoltaica para el altiplano, eólicas en algunas partes de tierras bajas, ¿no? Hay estudios, bueno, profundizar los estudios. Lo primero es que los países en desarrollo no tienen el capital necesario para esto, pero hay formas de acceder al financiamiento. Hay. Finanzas verdes viene unido a transición energética. Entonces, la recomendación es esa, ¿no?, subirnos a esta marea, a esta ola. Después de la reunión de la CELAC, Chile con Boric presentaron más de 60 proyectos para estos préstamos verdes, muy baratos, para precisamente entrar en estos temas. Entonces, creo que es tiempo de comenzar a ampliar nuestra agenda en esto, tener propuestas, el sector público, aumentar las capacidades para más propuestas. Como han tocado, han llegado a tocar el tema del litio, seguramente que sí, Dani, ¿cómo le estás viendo esto? Para terminar, para cerrar. Sí, los diferentes expertos nos decían, claro, uno piensa revolución energética, litio es el factor clave, no solo para los coches, sino el almacenamiento que se quiere tener adelante, y ahí sale Bolivia, obviamente es el país con más reservas del mundo. Y muchos en el norte se preguntan, ¿y en qué está Bolivia? Y bueno, ¿ahora cómo entra? Entonces, lo que se ha abordado ayer es que sí tenemos muchas posibilidades de generar ingreso con el litio, pero hay que hacerlo de buena forma. Hay que tratar que no sea repetir los errores del pasado de hace 20 años, de hace 200 años, de hace 500 años del extractivismo. ¿Eso de hacerlo de buena forma quiere decir inversión extranjera? Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. En este caso, bueno, tenemos ya estos convenios, empresas chinas, rusas, habrá que ver la forma, cómo, porque la idea es eso, avanzar la cadena de valor de a poco. Creo que el plan que tenía Chile es de un principio, contrario a Argentina, sí está dando frutos. China ahora es el mayor industrializador del litio. Así es. Entonces, igual nos pone ciertos cuestionamientos de, ok, podemos avanzar con empresas, pero la idea es tener propuestas como país, ¿no? Para decir, entras, pero avancemos en la cadena de valor. Bien. Bien. Daniela Gramón, coordinador de la Frederick Evert, ha estado con nosotros, hablando un poquito de estos desafíos que tiene el país a nivel energético. Nosotros hacemos una pausa, luego tenemos más información.